Intrusos Se va el año y es época de recuento en Intrusos Hoy es un día especial y tenemos que hacer una premiación Elegiremos entonces la chica más farandulera del 2010 Intrusos Las nominadas son Angie Alvarado Hija de Anita Alvarado No estudia y se ha visto relacionada en varios conflictos faranduleros Entre algunos, ser polona de Pablo Chile Ser amiga y prestarle un plan más vale rock Y ahora ser ex amiga porque a esta no se lo quería devolver Angie cada fin de semana se le ve en algún evento discotequero Lo último que supimos de ella es que polvoleó con el hermano del mago Valdivia Ah, pero ahora ya no son pololos No, pero no corresponde, estoy hablando de lo mismo De que hay un respeto Vale rock, teenager y ex amiga de Angel Alvarado Y ex amiga de muchas otras más Se ha caracterizado por ser una chica con un carácter muy fuerte Y una lengua muy filosa Ha sido polola de varios chicos faranduleros Y se ha ganado muchas enemigas por lo mismo Su mayor exposición fue cuando estuvo de novia y a punto de casarse con Juan Pablo Úbeda En una relación en que iban y venían Pero sacaban jugosos eventos para mentirar toda su relación ¿Me puedo hacer algo? ¿Me pueden hacer tranquilo, por favor? ¡Buenotito! Kenita Larrey, modelo y rubia Mujer ícono de las chicas faranduleras Quizás esta nominación es más bien honrosa Porque María Eugenia viene hace rato ganando este cetro de las más faranduleras Por todos sus episodios que han nutrido nuestra pantalla Duele tanto invento, tanta descalificación y todo Yo les pregunto a ustedes si no hay una persona que le hagan bullying mediático Que no sea yo, no sé Adriana Barriento Modelo y experta en crear y desmentir hechos que tengan que ver con su vida pública Chica que se relaciona con la alta alcurnia de nuestro país Ex por hola de Daniel Pinto Y chica de gustos caros Los eventos son su especialidad Siempre y cuando haya un suculento cheque de por medio ¿Peletón VIP o 1910? ¡Uh! Corazón dividido La verdad es que estamos en negociaciones por ambos lados ¿Para qué les voy a mentir? Intrusos Arenita, una mujer con mente de niña Natalia es un hombre No estudia y posee problemas muy graves cada cierto tiempo Incompendida por muchos y querida por otros Arenita, la chica rosa que ha sabido sacarle provecho A todos sus conflictos personales Para estar como siempre dentro de las farándulas No quiero hablar de eso Arenita, tú que estuviste tanto... Arenita Arenita, ¿por qué no querés hablar más de tus cosas personales? Nidia en fábrica Bailarina y española sensual Cada cierto tiempo metida en algún conflicto Chica de carácter Su último episodio que la puso en el tapete Fue cuando se niega a cancelar las tres intervenciones a las que se sometió Pues no habría quedado conforme con el resultado Por lo que el doctor a cargo de su enchulamiento Decidió tomar la agenda del asunto Y demandar a la española Quique nunca fue nada para mí A ver, a ver, a ver si se les queda claro Nunca fue nada para mí Es que no lo entiende Una verde por medio No, no hubo y no me interesa Y chao con el tema Con todas estas nominadas Nosotros tenemos claramente una que se hace acreedora De la chica más farandulera del 2010 Con ustedes La chica más farandulera del 2010 de intrusos es Valentina Rock La nueva que emita la reina en los próximos años venideros Si, porque posee todos los atributos propios de haber estado en la pantalla farandulera de nuestro país Y tener ese carácter que la hace poder engañarnos y hacer creer que todo lo que haga sea cierto Ese mismo poder demandar a la presa un día lejos y al otro día mar Grande Valentina Rock y su vida farandulera Pero hay una misión honrosa como chica farandulera Pamela Díaz Que también en la versión ya más madura podría ser chica farandulera Pero ella a pesar de serlo Está al otro lado de la misma Como comentarista y opinóloga Así que por ahora Solo una misión honrosa para ti Pamela De esta forma nos despedimos de la primación Mejor chica farandulera del 2010 Solo acá En intrusos Intrusos